Música Seguimos con el periodismo investigativo de la hora del té Los noteros hoy estamos en casa mexicana porque venimos a recibir clases de baile No, venimos suena bolsa en antes Venís Ah bueno, venís Si vos no querés aprender pues yo si quiero aprender Yo soy como una esponja y absorbo absolutamente todo Entonces hoy vamos aquí, aquí se dan clases de baile Vemos allá la tarima, está todo ready, está todo listo Estoy listo para ser un chico piel caliente Ese, él, es el nuevo integrante así que ya el otro martes ya pueden ir a verlo Te invitamos, somos los chicos piel caliente Bueno señores ya estamos con nuestros amigos Elton y Josué Son los encargados de dar las clases para que Bimbo sea un mejor stripper A ver Bimbo como te sentís? Ya preparado, nos sentimos como colega El único que está haciendo aquí o está sobrando ya sabemos quien es verdad? Porque ellos son los chicos calientes, piel caliente Y esperamos transmitirles a ustedes para que también lo puedan Estoy casado yo Vamos a ver si Bimbo da la talla, a ver si lo podemos integrar al grupo Oye a este vos Josué es el nuevo integrante de los seis bailarines que yo tengo Le vamos a enseñar un poquito ¿Por qué me están rompeando? Estoy calentando Puro perro en celo este A Bimbo ya lo vimos bailar coreografía, lo baila muy bien Pero ahora vamos a ver si puede moverlo la cadera, si puede Así de verdad, aquí en la calle con mujeres y todo Para hacer esto, una tiene que tener picardía Dos, fíjate que no es mucho el buen cuerpo La mujer es... Ah bueno, ahí va bien, ahí va bien Yo quiero bailar contigo De que estás trabajando, si estás haciendo... Trabajo es trabajo, mujeres no sean abusivas, pícaras No, ordinarias Comencemos pues, comencemos Estás listo? Aquí no estás bailando por un sueño papá Aquí no está homel, pomada, como se llamaba ¿Estás listo? Por favor Ok Quiero ver cómo mueves la cadera y la cintura A ver Bimbo, vamos a ver Ahí está, ahí está, sí lo tienes Sí va, sí va, ok Porque también tienes que... Yo, no, yo no pues Te lo vas a aprender, vamos Vamos Juan Carlos No, no, no Elton, así es, así es la técnica Así es la técnica Te levantas un poquito la camisa, agarras un poquito la faja Ahora aquí, ahora vale vos Ahí está Ahí está bien Pareces oso embramado, que te amasa, movete bien Que monta fuerte, verdad Que te agarre, sí, vos tenés que ser sexy Que te agarre, agarra los brazos Generalmente cuando vos haces eso, ¿qué es lo primero que ellas agarra? El trasero Pícaras, pícaras Ok, para arriba, para abajo A ver Gordo Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo ¿Cómo lo viste vos, a ver? Ahí vamos, vamos dando, vamos Ok Bimbo, puedes bajar, mira Puedes bajarla así, agarrarla fuerte A ver Gordo, hasta dónde irás ¿Ostos dónde irás? Eso Gordo Matela Tra, tra, tra Castíguela Gordo, castíguela Música maestro ¿Viste la cara de Juan Carlos que lo disfrutó? ¿Lo viste que estaba? ¿Estabas bastante? Sí, sí Es que... Música maestro Este es un poquito más difícil Tienes que irte para abajo Te vas para atrás Agarras como que tenés un tubo aquí Y para arriba Topela, raca Para arriba Para arriba Eso es Para arriba, vamos Música maestro Ahora, hay que ver Qué tan sensual sos Lo vamos a medir De la manera en cual te desnudas vos Primero él para que mismo lo veas Primero Josué Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro todo lo que te enseñamos todo lo que te enseñamos vamos